Hola, yo soy Joaquín Jiménez, instructor certificado por Ableton y una de las cosas que más me gusta de Ableton Live es el ruteo de señal para hacer procesos de audio. En Ableton Live es muy fácil crear efectos delay únicamente con la mezcladora. Para esto enviamos una señal a un canal de retorno y activamos el envío del retorno a sí mismo. Pero antes retrasamos la señal con track delay de este canal. De manera que cuando enviemos una señal se repite un poco después. Y esto sin usar efectos. Pero aquí es donde viene lo interesante porque podemos agregar nuestros propios efectos como Spectral Resonator, un vocoder, un autofilter o un Frequency Shifter. Es muy fácil crear tus propios efectos en Ableton Live.